Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es De lo Fácil a lo Difícil. Maximiliano Keiffer es quien inicia hoy este programa tan especial. Bueno, ¿cómo andan chicos? ¿Cómo andan compañeros? Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. La audiencia, buena noche, muy especial para todos los amantes del deporte mundial. En realidad, más que para todos los argentinos. La verdad que, bueno, le pusimos garra, pienso que todos. Es un momento duro. Y bueno, nada, del martes que habíamos terminado tan bien, tan contentos, por nuestra nueva forma de expresarnos a través de Info La Plata, en 48 horas hizo un cambio radical. Así que, yo en lo personal, la verdad que la pasé muy, muy mal, ayer y hoy. Y traté de no mirar televisión, que fue lo que más me dolió. Y bueno, hoy sí, hoy a la tarde vi, consumí un poco de tele y la verdad que fue algo... Yo pienso que nunca va a volver a pasar un evento con nadie de ningún rubro, ni político, ni artista, ni deportista. Yo pienso que se puede asemejar con dos o tres sucesos a nivel mundial y en toda la historia de la humanidad, algo así. Pero realmente, bueno, complicado, complicado. Así que le cedo la palabra a Leandro. Ahí, bueno, el compañero me está escribiendo. Chicho me pide disculpas. Chicho Serna. Un amigo de Diego. Y bueno, me... Muy bien, él está. Justamente, así que bueno, Lea. Vos fuiste uno de los que vestiste la camiseta celeste y blanca. En uno de los deportes más lindos, que es el volei. Y yo pienso que esto nos... Nos arruinó a todos, viste. O sea, uno no sabe para dónde salir. Chicho me está pidiendo disculpas a mí. La verdad que... Diego había estado en el partido de despedida de él en Medellín. Hubo 60.000 personas ese día en la despedida de Chicho. Estuvo cinco días con él en Colombia. Y bueno, nada, Lea. Te cedo la palabra. La verdad que... Un garronazo. ¿Qué tal, gente? Buenas noches. Sí. Buenas noches. La verdad es que... Si este 2020 se podía coronar de alguna manera negativa, creo que fue coronado en el día de ayer. Si uno, obviamente, se recuerda el Diego deportista, creo que no hay nada que se le pueda reprochar, seguramente. Aquellos que venimos del palo del deporte, más allá de que no sea el fútbol, es como que se murió el estandarte del deporte argentino. Esta cosa de la guía, de la garra, de todo lo que podía significar el argentino en el deporte, era Diego. Así que la verdad que se lamento un montón. A mí, sinceramente, me han llegado varios mensajes de gente alrededor del mundo, compañeros de equipo que he tenido, que lamentándose por la falta de Diego en el día de ayer, eso significa o te demuestra en realidad lo que era Maradona en el mundo. Y si quizás un extraterrestre bajara a la tierra y hubiese visto Buenos Aires en el día de hoy, hubiese preguntado qué presidente se murió. Porque creo que realmente la convocatoria y el amor de la gente que le quería brindar a Diego en el día de hoy dijo todo. Al margen de quizás unos pequeños inconvenientes con desmanes y demás, pero no tiene que opacar todo lo que la gente quiso agradecerle al 10, nuestro 10 argentino. Así que la verdad que del Diego deportista fueron hasta el día, hasta este momento, y lo van a seguir siendo seguramente momentos muy tristes, donde decimos no, con un poco de rabia, 2020 terminate ya, porque no quiero más de todo esto. Y la verdad que este 2020 se corone de esta manera es bastante triste, es algo que uno no podía llegar a pensar quizás en los inicios de este año, era la falta de Diego terminándolo. Así que estamos todos muy conmovidos, tristes, yo que vengo, yo estoy acá en mi pueblo, en Tandil, y se siente esa tristeza que abunda en la calle, y bueno, no somos ajenos a todo eso, obviamente. Al margen de estas palabras que me permito dar, aunque cueste creerlo, estoy contento nuevamente de poder estar acá por Info La Plata, hablando del deporte en general, sin ser ajeno, obviamente, a lo sucedido en las últimas 48 horas. Así que bueno, le paso la palabra a los chicos, a Silvana, si quiere pronunciar, que seguramente con el peque han hablado del tema, así que bueno, queremos saber un poco, Silvana, cómo fueron estas últimas horas. Mira, yo te cuento, yo estaba trabajando, fui a decorar un colegio que me pidieron que los ayudara por la fiesta de egresados, subí al auto, llevo a otra casa, y tengo un mensaje de Diego, de Diego mío, me dice, nada más vos viste quién se murió, me dice, no puedo creer, murió Maradona, yo dije, no es verdad lo que me está poniendo, o sea, la verdad que en realidad todos pensamos que podía pasar, porque estaba muy enfermo, pero nadie podía creer que algún día se iba a morir, es como que siempre uno dice, no se iba a morir nunca, Diego no se iba a morir nunca, y realmente Diego se llama por él, Diego, mi hijo se llama, o sea, mis hijos le pusieron Diego por Maradona, porque todos son fanáticos de Maradona, y Diego realmente tenía como una muy buena relación con él, porque en realidad él apoyaba a todos los deportes, pero con Diego tenía algo especial también, le decía, Diego, ¿quién te puede decir Peque? Los huevos que vos tenés no lo tiene nadie, o sea, sabés que vos sos un gigante, no sabés lo que eran los mensajes que le mandaba. Y la verdad que Diego estaba destruido como si hubiera muerto un recontra mejor amigo de él, mirá que tuvo todo el día muy mal estado, o sea, es como que no, no, está como muy, muy triste, no puede creer que no esté Maradona, nunca vi subir tantas cosas como él subió a las redes, hablando de él, porque la verdad que era un, viste, él como puso Fontana Rosa, viste, de su vida podía hacer lo que quiera, uno sabe lo que hizo en la vida de cada uno, viste, la verdad que uno lo veía a él y era como que, como que le aceptabas todo, no sé, como que él podía romper barreras, fronteras, y uno es como que, no sé, como que avalaba las situaciones, no sé, realmente era, era un ser que uno va a extrañar muchísimo, la verdad que es algo muy embromado. Gracias. Es lo que pasó, ahora somos pobres. Perdón, perdón, Silvana. Pero bueno, no, no, la verdad que es muy triste, y te digo la verdad, es como que, me parece increíble, ahora estoy así como mirando de reojo la tele, todo lo que pasó, que la verdad que tampoco supe que pasó tanto despelote, escuchando la radio, y dice que fue un desastre lo que pasó con la gente, pero es como vos decís, si uno llega hoy y ve lo que era, piensa que se murió, no sé, que se volvió a morir Kennedy, qué sé yo, era una cosa que yo nunca vi una cosa igual. Es increíble lo que pasó con él y lo que va a pasar. Yo pienso que lo que genera, lo que generó él, ahora, el día del cumpleaños fue, habíamos salido para una radio de Colombia, nos habían llamado por el cumpleaños de Maradona, y me preguntaban, viste, qué pensaba de Pelé y Maradona, de esas cosas, viste, las antípodas de uno u otro, y esas cosas, viste, que para mí atrasan mil años. Y le digo, mirá, para mí no, pero no por una cuestión técnica exclusivamente del deporte, por una cuestión de carisma, viste, de semblante de él, de lo que era él en cuanto a... Era un imán con líderes desde el mundo. Ese tipo como Johan Cruyff, que fue un monstruo del deporte, más allá del fútbol, de tipo que ha escrito libros, periodista, holandés, y él no quería atenderlo. El tipo lo iba a buscar al hotel y, dicho por él esto, la verdad, yo prefiero estar con mis amigos, charlando, que espere, quiera hablar conmigo que me espere. O sea, cosas así, Gaddafi, el presidente de Rusia, Putin, se antojó y no fue a verlo, y no lo fue a ver. Entonces, yo pienso que depende, yo en lo personal tuve una suerte con él, que decía el gallego hoy, de... Yo ni a mí no me gusta ni foto, ni andar atrás de nadie, muy lejos de eso. Justo ese día entrenaba a Lucas Serra, al hijo de Chicho con primera, y lo había subido a entrenar con Diego. Y bueno, más o menos me empujaron para ir a sacarme una foto con él. A mí yo, a mi edad, me da hasta vergüenza molestarlo. Y la verdad que cuando lo tuve frente a frente, la verdad que es muy grosso. Me ha pasado una vez sola que estuve con una persona así, que fue Raúl Alfonsín, que yo era muy chiquito, que había venido a la Berisco, y que me pasó de tenerlo frente a frente, y son personalidades que atrapan a uno, ¿no? Así que, bueno, yo honestamente estoy, creo, como todos, shockeado. Yo soy un amante de Maradona, un defensor de Maradona, acérrimo, de todo, porque yo no fui perfecto, porque nadie es perfecto en la vida, y él a mí no me molestó, no molestó a nadie. Y estas cosas que decís vos, Silvana, viste, que llame a tu hijo, le mande un audio. Y tenía esas cosas él, viste, de hablar, de, qué sé yo, no sé. Él iba a la Copa Davis, yo me acuerdo gritando atrás de donde jugaba Verloc, no sé, es lo que era, lo que él gritaba, era como que hubiera estado jugando él con la selección argentina, o sea, él apoyaba al deporte, a todos los deportistas argentinos, o sea, él tenía la camiseta, pero en tenis era tremendo, en tenis gritaba, lo juro que Charlie, hasta Charlie creo que no sé si parió algún velcro que lo distraía de tanto que gritaba, estaba expulsivo, que no sé, estaba como loco. Era una cosa que... No, y aparte, aparte, Diego no vivía, no vivía en una burbuja, él sabía de todos los deportes, de todos. Bueno, bueno, hola, buenas noches, hola, buenas noches. Info La Plata, hola Vale, hola Maxi, hola Leandro, hola Langana, hola, ¿cómo anda Leo? Yo tengo otra energía, estoy a full time. ¿Por qué? Porque yo lo voy a recordar bien a Diego, yo no me voy a por el triste. Acá no lo podemos permitir, la gente que nos está escuchando de La Plata no nos puede permitir vernos tristes, por eso lo tenemos que alegrar, lo tenemos que levantar. Entonces la mejor manera de levantarlo es sentir que el Diego fue nuestro, nos representó a todos nosotros, ¿sí? Como dijiste vos, Silvana, la frase de Fontana Rosa, y fíjate lo que es Diego Armando Maradona, que hoy en Siria estaban las fotos de él, y te digo más del tema de Diego. Hay algo muy importante, la gente, yo quiero hablar no del Diego Maradona, yo quiero hablar del Diego Maradona que se juntó con los amigos, los amigos del campeón que se juntaron con Diego, que es un tema bastante picante, pero es un tema que a mí me encanta, me encanta, porque es la manera, ¿sí me entendés? Acá hay que hablar sin casete, vale, Silvana, Maxi, Leandro, entonces el casete es así, acá le quieren culpar a la gente de todo el desorden que hizo, y yo quiero decirle que la gente y el pueblo es lo más importante que hay, porque la gente y el pueblo, si lo tendría Maradona de frente, le pediría tres cosas, la primera, un autógrafo, la segunda, un video para algún amiguito o el hijo, y la tercera, un abrazo. Entonces, cuando quieren vincular el orden, el lío, que tiraron las vallas, no, muchachos, la gente lo amaba, el velorio de Maradona, con todo el respeto a su familia y a sus hijas, tendría que haber durado tres días, porque Diego lo ama a todo el mundo, y es algo que uno mismo, con uno mismo, quería estar tranquilo, es decir, lo fui a despedir a esta persona, que gente que no tenía para comer, con Maradona disfrutó, gente que no podía parar al alquiler, con Maradona disfrutó, todos disfrutamos, cuando fuimos a jugar la revancha con Australia, para ver si clasificamos al Mundial, acuérdense, 94, con Coco Basile, que puso tres jugadores, lo puso a McAllister, que lo llamó, a Perico Pérez y a Diego Armando Maradona, y ahí clasificamos, ¿se acuerdan? Entonces, la palabra de Diego Armando Maradona no te permite bajoñarte, tenemos que tener la 10 en la espalda, y a Diego le encantaría que lo estén representando de esta manera, con un caño, con un sombrero, con algo lindo, así que no nos demos el gusto, nosotros tenemos que estar pila, porque Diego, donde está, Diego está, chicos, les cuento, la cancha de boca tiene, la bandeja, 11, la 12, la 13, y Diego está ahora arriba, ¿ok? Hay una bandeja más, en la que está Diego mirando, así que lo que yo pienso es que a Maradona hay que recordarlo bien, yo creo que Maradona lo dejaron morir, a Maradona lo dejaron morir, yo no creo que Maradona haya tenido sed, yo creo que el paro que tuvo Maradona lo tuvo el mundo, todos tuvimos el paro, pero Maradona estaba bajoñado, Maradona no era, yo lo vi cuando fue a la cancha de gimnasia, lo vi mal, ¿sí? Y yo creo que hoy estaban hablando y estaban diciendo que era una psicóloga la que estaba con Diego y no estaba una enfermera. Sí, sí, una psiquiatra fue. Exactamente, bueno, una psiquiatra fue. Sí, porque estaba con un proceso depresivo. Exactamente, entonces, yo digo una cosa, ahora va a salir todo el tema, hablar de Maradona va a salir la pelea, la plata, ahora va a salir todo lo feo, y se van a dar cuenta, porque ahora Maradona pasó a ser más ídolo que cuando jugaba, ahora pasó a ser como el Che Guevara, ahora pasó a ese nivel, entonces, acuérdense lo que les digo, ahora va a empezar todo el lío, todo el lío, y cada vez, ¿quién fue el responsable de esto? Una persona humilde que salió de Villa Fiorito, Diego Armando Maradona, que los sacó una sonrisa, no a los argentinos, al mundo, porque todo el mundo quería tener un Diego Armando Maradona, porque ellos abrazaron una camiseta de boca con una de River, eso no sucede nunca, nunca. Entonces, vale Silvana, Max, Ileandro, me veo, de hecho sí que hay que recordarlo bien a Diego, las anécdotas que hacía, cuando la selección, escuchame, la selección no le daba ropa, en el 90, y estaba la ropa, Diego había descubierto que la ropa estaba en un cuarto, con candado, y agarraron y fueron a decir, che, vamos a sacar la ropa, y fueron corriendo y se sacaron la ropa, y dijeron, ¿qué vamos a hacer con esto? Ahora las bolsas, ponen las que las ponemos ahí en el colchón, cocinada, esa era Maradona, esa era Pelusa, el que le sacaba una sonrisa, y les digo algo muy importante, hay una persona, que yo hablo, y que tuve el gusto de conocer, que se llama Goyo Carrizo, Goyo fue el compañero de los cebollitas de Maradona, fue el amigo de toda la vida de Maradona, fue la persona que estuvo al lado del higo, y fue la persona que le dijo a Francis, tengo uno que juega mejor que yo, y Francis Cornejo le dijo, tráemelo, tráemelo, cuando jugaban los cebollitas, y bueno, cuando lo vio, quedó deslumbrado, y ahí fue cuando lo llevaron a Argentino Junior, esos amigos que él tiene, y que tuvo que hoy, en el caso de Ruggeri, que dijo en un momento, nosotros no podíamos hablar con él, él en el grupo no hablaba, no se podía acercar uno a Maradona, ¿por qué no se podía acercar a Maradona? porque a veces ni las hijas podían acercarse a Maradona, muchachos, por favor, es decir, ahora él está con Dios y en paz, él está en paz, él no podía ir a un shopping, no podía caminar por la calle, porque lo volvía loco, entonces, cuando dice, no, pero esto, no, muchachos, no se equivoquen, cualquiera de nosotros, no aguantaría 10 segundos en ser Diego Armando Maradona, 10 segundos no aguantaría esa mochila, y él la aguantó, y no solamente la aguantó, la supo llevar, y aparte de llevarla, nos hizo felices a todos. Bueno, el tema, hay cosas para replantearse también, en el deporte, o en distintas actividades, que uno desarrolla, si vale la pena a veces, dejar a la familia de lado, por un trabajo, si vale la pena, si el deporte, si el deporte es salud, que es esa frase, antigua, que nos decían, el deporte es salud, y él terminó con dos prótesis, en las rodillas, no podía caminar, trastornos de ansiedad, se infiltraban, lo escuchaba a Batistuta, el otro día también, viste, es deporte espectáculo, que es lo que hablábamos, el martes, que hablábamos con Chicho, Chicho estoy, he tenido la suerte, gracias al gallego, de conocerlo a Chicho, y acompañarlo un día, dos días, a ver un partido de Boca, y una hora y media, para entrar a hacer una cuadra y media, y la verdad que es insoportable, ir a comer con Chicho, tomar un café o algo, y estamos charlando, y uno se olvida, vos te debes pasar con tu hijo, Silvana, por ahí, que vos es tu hijo, y vos tomás conciencia, interactuar todos los días, o nene, vení, que nos tomamos un té, o nos tomamos un cafecito, charlá con mami, a ver cómo te fue en el viaje, cosas de mamá con hijo, pero vos por ahí salís, y perdés esa emoción de familiar, viste, y a vos, Lea, te debe haber pasado también, por ahí en Tandil, en épocas de Juegos Olímpicos, viste, y es como decía Gallegos, los amigos del campeón, viste, cuando uno está allá en la cabeza, arriba de la concagua, son todos fenómenos, todos amigos, acá llévate el auto, qué precisás, ropa, boliches, mujeres, fama, yo sé todo, pero, cambiaste la voz, cambiaste la voz, me gustó, ahí, ahí te pusiste la 10 de nuevo, no, yo, yo, la verdad, Gallegos, hoy, viste, o sea, no es que vos no, nosotros pasamos momentos lindos, Maxi, nosotros dos pasamos momentos lindos, nosotros, contigo, acordate, nos fuimos, vos con tu mate, fuimos ahí, y yo te dije, Maxi, sacate una foto con el 10, y sí, dame, Gallegos, y te saqué una foto, y yo estaba re feliz, que te estaba sacando yo, dos veces, dos veces, la, la primer vez, la primer vez, ¿y qué le hiciste a Diego? ¿y qué le hiciste a Diego? ¿qué le hiciste a Diego que no le gustó? Teníamos un amigo en común, ¿eh? ¿eh? Que teníamos un amigo en común. No, y otra cosa le hiciste a Diego, vos que no le gusta que le hagan a Diego, y no permite. Ah, le apoyé la mano en el hombro, y lo abracé, y él, detestaba que lo abracen, pero, le nombré una persona que él quería mucho, y un amigo en común, con mi papá era, y, y me dice, las buenas personas, se las llevo el barba, igual que a mi mamá me dijo, ¿viste? Mirá lo que le dijo, terrible. ¿A vos Silvana no te pasa eso? ¿Un poco que vas a comer con tu hijo? Ah, no. Te veo tan cómoda ahí, te veo tan cómoda. Te veo tan cómoda, tan relajada, te veo. No, ¿sabés qué pasa? No, no estoy relajada, porque no puedo mover el celular, porque no puedo mover el celular. Me encanta, me encanta, me encanta que estoy relajada. Estoy en mi cuarto, porque no tengo, no puedo, no tengo alargue para llevar el teléfono, entonces estoy acá de, estoy en, en realidad, hay que estar pum para arriba, pero yo te digo la verdad, es como que es más fuerte que uno, ¿viste? A veces es como que te da una angustia. Recordalo bien, para sacar esa angustia, recordalo bien, vas a ver, recordale las cosas que te ocurrió. Yo me acuerdo cuando me quedé embarazada de Diego, que le digo a los chicos que iba a tener un hermanito, ellos me decían que no querían un hermanito, que querían, ellos querían un perro, entonces yo les digo, van a tener un hermano, no van a tener un perro, y me decían, nosotros queremos un perro, de la única forma que queremos, es por eso que le pongan Diego, ¿viste? Como que querían que le pongan, que lo único que van a llamar es Diego, porque ellos eran, todos mis chicos son recontra futboleros, menos Natalí, ¿viste? Para ellos era, la verdad que era muy fuerte, pero yo te digo que a uno le cuesta mucho, ahora, por ejemplo, Diego, que te imaginás que no se puede ni comparar, pero el pibe también, ¿viste? Dónde va, que la gente te, eso es lo que también pienso, yo digo, mirá lo que es Maradona, ¿no? Yo ahora que tengo un hijo, que por ejemplo, sale a la vereda y todo el mundo lo conoce, ¿viste? Todo el mundo, peque, peque, una foto, peque, un remis que vuelve, porque dice, no puedo creer que el peque vive acá, y Diego va y le da una remera, y los saluda, y los tipos tienen como el día hecho, porque hoy fui al colegio este, cuando le dije que era la mamá del peque, no sé lo que eran los pibes, los de mantenimiento, por favor te pido, mandame una muñequera, mandame, por eso digo, vos imaginate lo que es, un ser como Maradona, lo que, lo que es, lo que es, mirá, mirá, esto, este era el libro que le hicieron a él hace un par de años, lo tengo, es parte de mi biblioteca, no sé si lo ves, es una biblia eso, y te digo, es porque es tan larga, lo tenés que leer, no lo podés memorizar, 1978, fue goleador del campeonato metropolitano, con Argentino Junior, convirtió 22 goles, en ese momento Argentino Junior, era, era un, un alfiler, era en el torneo argentino, campeón del mundo juvenil, 79, balón de oro, al mejor futbolista del año, en el centro de periodistas y acreditaciones de AFA, goleador del campeonato metropolitano, es eterno, Olimpia de oro, al mejor deportista argentino, mejor futbolista de América, balón de oro, en el 80, balón de oro, al mejor futbolista, esto sabés porque lo leo, porque el otro día, cuando me hicieron una nota en Colombia, estuvimos charlando, me dijeron que no había ganado muchas cosas Maradona, no, 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 el tema es cuando vos, tocas de oído, por eso me gusta ir a la fuente, este flaco, el que hizo este libro, fue el director de la revista El Gráfico, que es el chico, este Arcucci, que trabaja en ESPN ahora, 80, y me faltan cosas, Olimpia de Plata, mejor futbolista argentino, en el año 80, tenía 20 años, mejor futbolista de América, encuesta por el diario El Mundo de Caracas, 81, campeón de primera división, Olimpia de Plata, Balón de Oro, en el 86, campeón del mundo con la selección argentina, Balón de Oro, al mejor futbolista de Europa, Olimpia de Plata, al mejor futbolista argentino, Olimpia de Oro, al mejor futbolista argentino, deportista argentino, 11 de Oro, mejor futbolista del mundo, según la revista France Onze, en el 87, 88, goleador, 89, 90, 92, 93, 96, en el 96, Balón de Oro especial, por su trayectoria, en la revista también, France Football, que era el que creo que peleaba con Platini, en ese momento, estaban ahí disputando el Balón de Oro, o sea, terrible, pero no podés decir tan suelto de palabras, que Maradona no había ganado cosas, o me tenés, porque es una falta de respeto, a mí me gusta ir a la fuente cuando uno habla, y hablar con fundamento con las cosas, viste, que no hablar pavadas, y, 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 ¿saben quién es? ¿Saben quién es vos, no? Las cintas de correr, las cintas de correr, de, de la parte aeróbica, que venían con motorcito y eso, las trajo él, las importaron en la época que él fue a Nápoli, porque como él no podía salir a la calle, y no podía entrenar, no podía estar en espacios verdes, nada, le, le trajeron la, la cinta de correr, y el que la trajo, creo que fue Gópola, en ese momento, a Argentina, por intermedio de él, y empezaron a vender la cinta de correr en Argentina, ¿me entiendes? Fijate, lo que estamos hablando, del 83, 84, mirá, te voy a decir algo rápido, porque después me gustaría que diga algo vale, ¿no? porque debe tener también cosas interesantes para decir, ¿no? Yo, te voy a decir, ¿saben quién es Renato Portaluppi? Renato Portaluppi, es el técnico del gremio, de Porto Alegre, hoy jugó con el Guaraní, hoy Renato, salió con la camiseta de Argentina, a dirigir, el 10 de Maradona, hoy jugó el Nápoles, el Nápoles jugó hoy, y como salieron, todos con la camiseta 10 del Nápoles, que de atrás decía Maradona, es decir, el que, yo digo una cosa, el que compara a Maradona, es una falta de respeto, Maradona está arriba, y después todos, Messi, todos están ahí abajo, pero Maradona, no se puede comparar, porque jugar, Maradona lo representaba a Silvana, a la isla, al hijo, a Leandro, a todos, era, nos sentíamos nosotros, por eso cuando dicen, ¿cuál es la diferencia entre Maradona y Messi? Para mí, la diferencia es que Maradona, era un líder, ¿sí? Que te hacía sentir que jugás vos, y Messi, es tu líder callado, ¿sí? No quiere decir que sea uno mejor, gracias a Dios, los dos eran argentinos, y tenemos que disfrutar que los dos eran argentinos, es como que dicen, che, ¿quién juega mejor, Del Potro o Joao? No, Flaco. Gallego, ¿sabés qué pasa? Esto que tenemos nosotros, se llama huella digital, mi huella digital no es igual a la tuya, y Valeria, como psicóloga, ¿sabés qué te quiero decir? Que yo no voy a ser nunca, ni parecido a Leandro Mali, ni mi, es como comparar a Leandro Mali con Milinkovic, Lea, los dos son buenos, los dos fueron cracks, pero, por ahí uno más extrovertido, el otro más introvertido, el otro capaz que tenía otras virtudes, que el otro no, ¿entendés? capaz que el uno, el periódado para goleír. En el caso del volei, Marcos es, Marcos es el volei nacional, es Marcos, a ver, eso no queda ninguna duda, está súper claro, este, y Maradona, Maradona era Argentina en el mundo. Pero vos llegabas a donde llegabas en el mundo, y vos bajabas del aeropuerto y te decías, ¿de dónde es Argentina? Maradona. Maradona. Era automático. Maradona. Era la carta de presentación. Era la carta de presentación. Sí, ¿de cuál? El Maradona, ah, Maradona, lo único que te decían, ibas a cenar, ¿a dónde vayas a cenar de Europa? Argentina, ah, Maradona, Maradona, todo era Maradona, no sabía dar una palabra en español, pero Maradona era, sí. A mí me, ustedes, a mí me tocó estar, vivir seis meses en Irán, en un tiempo, y, y yo en vez de decir Argentina, decía Maradona, tan simple como eso, como se habla, de un país totalmente extraño, nosotros, ¿no? ¿Y de dónde sos? ¿De dónde es Maradona? Ah, ahí entendían. A Argentina, Maradona, Maradona. Era inmediata, era inmediata la asociación, sí. ¿Y vos, Vale, cómo, cómo, cómo lo, ¿cómo te...? Mirá, hoy entre todo lo que estuve mirando, una de las frases que más me quedó grabada, fue una que decía una periodista, dos en particular, una que él había hecho en un momento, crecí en un barrio privado de Buenos Aires, privado de luz, de gas, de agua, y pensaba mucho en lo que el gallego recién decía, esto de que, seguramente la mejor manera de recordarlo, es desde el ejemplo de superación que fue. Y también tiene que ver con esto que vos decías recién, Maxi, ¿no? Que cada uno de nosotros somos particulares, y aún haciendo exactamente lo mismo, en la misma situación, en el mismo contexto, lo vamos a hacer de maneras distintas. Es pasión. Diego es sinónimo de pasión. Hoy estuvo manifiesta la mortalidad y la inmortalidad, en un mismo momento. Entonces, creo que nos dejó, nos dejó lo que es el sinónimo del deporte. Tan simple como eso. Es como decía recién Silvana, y estábamos, lo dijimos las dos al unísono, ¿no? Era el nombre que nos representaba en todo el mundo. Era la carta de presentación. Claro. Era la pelota, era el gol, era la pasión, la esencia. Entonces, creo que, justamente la manera de recordarlo, tiene que ver con esto, ¿no? de seguir adelante, de seguir adelante, como lo hizo él toda su vida. Nadie pudo unir, Maxi, nadie pudo unir a este país, y no lo pueden unir, y el único que lo pudo unir, fue Diego Armando Maradona, 86 y 90, y 94. Ya sea llorando, o festejando. Fue el único que pudo unir, a todo el país. A todos. Totalmente. A todas las camisetas. Maradona se llama Resto del Mundo, porque es de todos, ¿entendés? No es, es argentino, pero es de todos, porque vas a Nápoles, y te pido en Nápoles. pasó eso. Hoy unió a todos. De hecho, pasó eso hoy también. Hoy unió absolutamente a todos, más allá de cualquier. Ahora, decime, decime alguno, a veces, viste, vamos a cambiar el auto, vamos a comprar una casa quinta, vamos de vacaciones, no sé, a Tailandia, vamos de vacaciones, y eso es todo. Ahora, este chico ha tenido, no es que ha tenido todo, le dijo a Ferrari, al dueño de Ferrari, quiero una Ferrari de color negra, que no se, no existía la Ferrari de color negra, y a él se le antojó una Ferrari de color negra. Macome negra, dijo eso. Y después no la quiso. Y después no la quiso, porque no tenía buen equipo de audio. No, no tení, no vienes, porque yo no tengo carrera. Claro, y la adulto dijo, devolvésela. ¿Me entendés? Entonces, ah, no querés, no me la des, listo, voy, me hago pintar, compro una y la hago pintar. Y el tipo se quedó a morir cuando le dijo eso. ¿Cómo la más? Pero, por eso te digo, hay cosas que van, realmente, Brasil, hoy tengo un amigo que es periodista, que trabaja en un medio de Brasil, es Porsche Interactivo, y se puso la camiseta argentina hoy a la mañana, y se tomó el tren, se tomó el tren, vive en Guarullá, y viajaba a San Pablo. Dice que los mismos brasileros, no paraban de, de abrazarlo y saludarlo. San Pablo, no es que estaba en un pueblito en el interior de Brasil, donde la gente, no, no, en el hervidero del fútbol, donde está el Palmeira, el Corinthians, donde están todos los equipos, el San Pablo, todo el equipo bonoso, de Brasil, los más populosos, él se fue con la camiseta argentina, se cansaron de abrazarlo, me dice Maxi, yo no lo podía creer, hoy a la mañana me llamó. Chicho lo mismo, me dice Maxi, yo, viste, cuando fue a Colombia, fue un, cuando me confirmó, me dice, yo no lo podía creer, damos con el gallego, y lo contaba, Lea, son cosas, viste, qué sé yo, viste, no sé cómo, hay cosas que uno por ahí las piensa, y las quiere decir, y no sale como uno las piensa, me entiendes, pero bueno, Lea, vos, vos en el volei, tu minuto cumbre, en el Juegos Olímpicos, te hablo, en la ciudad de Tandil, cuando vos volvías, si bien el volei es más tranqui, porque no es tan, tan, tan así, tan visceral, visceral como el fútbol, pero, pero también, cómo lo has vivido vos, como deportista, me daba, a ver, salvando obviamente la distancia, ¿no? Está clarísimo, yo pensé, calculé que iba, que iba a ser como cada vez que volví a mi ciudad, ¿no? Que me juntaba con mis amigos, o que, podía ir a la verdulería con mi vieja, por decirte, ¿no? Porque siempre fui a hacer los mandados con la vieja, y ese día que llegué, el teléfono de casa no paraba de sonar, y yo hasta, hasta en un momento me sentí casi una estrella, ¿viste? Lo haciendo, guau, me está llamando un montón de gente, ¿no? Este, y... Sos muy humilde vos, convengamos, fuiste, o sea, deportivamente sos una estrella, o sea, en el deporte argentino sos muy considerado, y a nivel mundial también, porque has participado de un momento de la selección de volei, muy importante, Lea, lo que pasa es que vos sos una persona hiper humilde, y la verdad que... Pasa que yo he llegado a ese momento, yo le decía a mi hija, mamá, ¿qué pasa? Lo único que hago es pegarle una pelota, nada más, ¿no? Entonces era como que, y era como que, a ver, realmente ahí habías, medianamente entendías lo que estaba pasando, pero siempre con los pies bien sobre la tierra, y sabiendo que era lo que yo quería para mí, para mi familia y demás, o sea, continuar mi vida normal, y es la que hoy en día sigo haciendo, yo hoy en día camino por la calle, sí, la gente te para, obviamente, aquellos que te recuerdan, este, y... pero siempre sabiendo que iba, iba a volver el día de mañana, iba a volver, y quería trabajar en mi ciudad, y hacer mis cosas en mi ciudad, como cualquier persona de Tandil. ¿Qué? ¿Lo conocés a Leandro? ¿Entendés? ¿Lo conocés a Leandro? Ayer cuando fui a ver Defensor, con Muni, que jugaron en el estadio, de acá de Lomas de Zamora, en el parque de Lomas de Zamora, un estadio hermoso, te nombré a vos, y me dijeron, ¿qué? ¿Lo conocés a Mali? ¿Qué? ¿Lo conocés a Mali? Y yo le enseñé a jugar a Mali, y le dije, ¡cum! Claro, porque el otro día, el otro día estuve, el otro día estuve por Deporte Racional, y me dijeron, ¿vos le enseñaste el revés a dos manos a Silvana? Digo, no, de eso no me hago cargo. Tengo a una, tengo a una, no me enseñaste. por eso yo dije, no me hacía cargo, entonces yo estuve en Deporte, y me preguntaron, dicen que es letal tu revés, ¿puede ser? Contame, ¿cómo es? No viniste a Deporte, vení vas a ver, a ver cómo me jugás. Vení a Deporte. ¿Sos derecha, susurda? No, derecha. Ah, mirá, como digo, mirá, y escuchá, ¿y una mano o por qué no dos? Porque yo en mi época, o sea, yo nunca jugué con dos, no, no, Diego, Diego mío, ahora digo Diego mío, él, ¿sabés que siempre jugó con raqueta grande? Nunca jugó con raqueta chiquita, nadie podía creer, era más pesada que él, y por eso yo también pensé que le daba con dos manos, y nunca, nunca le dio con una mano, siempre con dos manos, al revés de Diego, es increíble, ahora tiene buena derecha, pero para mí es más, es mejor el revés que el drive que tiene, pues ese revés hace lo que quiere el pibe este, pero no, yo igual, igual yo, ¿sabés qué? Lo que le quedo, no, no, es como que, no soy, nada, ahí, pero la verdad que está bueno, igual, así que venite un día ahí, para, para jugar, y a Franco, bueno, yo a Franco lo veía, porque me parece, no sé si Franco no fue, no sé dónde, no, no está Franco, es Kilari, Franco, Franco tuvo hoy el tema de compromiso de ESPN, ¿sí? Claro. Y nos mandó un saludo a todos, y bueno, y está feliz de estar con nosotros, y me lo dijo de todos, desde Vale, hasta Leo, hasta Walter, Leandro, hoy que también, también a Maxi lo llamó Luis, que no podía de Beno Horizonte salir, porque estaba, tenía reunión ahí con un equipo que no quiero decir que está ahí por agarrar, así que bueno, así que, todos tenían algo, pero, todo es algo que tienen, no se olvidan de ir por la plata, y de lo fácil a lo difícil, que es, este programa que hacemos, pero, te voy a decir algo Maxi, vos sabés que vos la llevás a tu hija a jugar al tenis, me enteré, y Leandro, a ver cuando la lleva también, así compite con la de Maxi, el revés a dos manos, me parece cuando agarran las dos manos, es porque no tienen fuerza, y cuando la raqueta, claro, me parece a mí, cuando la raqueta, no, es por eso, claro, es por eso, porque no les dan, no tienen, son muy chiquitos, entonces van, encima Diego, pero por eso te digo, Diego mío jugaba, con raqueta de grandes, nunca jugó con raquetas chiquitos, jugaba con la raqueta de Brian Dabull, le habían dado a él, porque Brian Dabull, era íntimo amigo de mi hijo Andrés, del grande, y, le dio la raquetita, y bueno, y el pibe iba por todos lados, con la raqueta que era más grande que él, nunca jugó con raqueta de chiquitos, Diego, jamás. Mira, y vos que le recomendás a Maxi, que llevó el otro día a su hija a tenis, ¿qué le decís? A ver, ¿qué le podría decir? 14 años, 14 años. ¿Cuánto? 14. Ah, no es tan chiquita ya. Bueno, Diego, practicó volei, tiene, tiene buen saque, en volei, o sea, el, el, el brazo derecho, tiene buen látigo, le da, viste, pero bueno, viste vos sos los chicos, cambia de volei, a vos te pasó, Silvana. Pero, pero es alta, es alta. No, lo que pasa es que Diego, no es que, Diego jugaba al fútbol tan bien como al tenis, él entrenaba en parque, en boca. El tema es que yo tuve que hacer, o sea, tuve, tuvo que elegir, porque no podía hacer las dos cosas a la vez. Entonces, él iba con los botines y la raqueta, entonces, si tenía tiempo, cuando terminaba Inter Club, se iba rajando a donde estaban los amigos, jugando al fútbol, para jugar fútbol, y como se llama esto, cuando jugaban en el club, en el club, no, ellos jugaban en el club, en la liga de los paisanos de Tafacma. Ah, sí, sí, Era de clubes macabeos, entonces, había todos interclubs de fútbol, y hay veces que no coinciden el horario, entonces, él se llevaba los botines, él quería todo hacer, no sabés lo que era. Yo lo llevaba ahí a parque, a él a jugar, era una bestia el pibe, pero a la vez. Pero mirá que, pará, pará, dejame decirte algo, Silvana, el parque, que hoy lo maneja César Lapaglia, hizo de parque una cosa hermosa, ahí en la calle Marcos Sastre, en la época capaz te lo llevabas vos, estaba Madoni, estaba Chillo, y estaba con el padre de Cansa Almada. Claro, estaba Ramón Madoni. Pero vos no sabés lo que era Diego jugando al fútbol, era increíble, él en Apoas, que jugaba en Apoas, ganaba todo, ganaba, encima era tan chiquitito, vos no sabés lo que él era, tenía los pelos como yo, por acá blancos tenía el pibe, y iba con las raquetas y con los botines colgando, a todos lados, con la pelota de fútbol, la raqueta, yo tengo fotos de él, que está con el pelo por acá blanco, la camiseta del Barça, los shorts de tenis, no sé lo que era, los botines y los zapatillas de tenis, no sé, él hacía todo, es que en realidad el deportista, bueno, hace todo bien, como que tiene una facilidad que, que es como que... cuando él empezó a tomarse las cosas, ya, que vos decís, serio, que, mami, estoy compitiendo, basta, se terminó la etapa del peque juego, de... cuando le fue al colegio, en realidad, Diego era un alumno excelente, él no toleraba sacarse un 8 en el boletín, porque era un estudioso, conmigo estudiaba, nosotros nos llevamos de viaje, que ahí no teníamos un mango, yo me iba dos días viajando a Mendoza, a Neuquén, y me llevaba a todos los libros del colegio, y estudiaba conmigo, Diego, estudiaba, le encantaba estudiar, él es súper inteligente aparte, el pibe le encanta leer, le encanta historia, geografía, pero tenía un director, lamentablemente del Buenos Aires, que nunca lo apoyó, entonces, cuando llegaba, no el día que había una prueba, por ejemplo, yo iba con él, que él sabía todo, y me decía, no, no puede dar la prueba, ya tiene una plaza en el boletín, cuando él se enteró, que le ponían un 3 en geografía, nunca más piso el colegio, nunca más, ahí dejó el colegio, digo, tenía 14 años, iba a cumplir 15, y como este director, no lo apoyaba, le dijo, por usted voy a dejar el colegio, y hasta el día de hoy, lo sigue contando, Diego, el director del Buenos Aires, que le mandó una remera de regalos, sí, no, ¿sabes lo que le decía el tipo? no entiendo que perdés tiempo, no lo eximía ni de gimnasia, yo no sé que perdés tiempo, no llega nadie, le decía Diego, no, no sé lo que era el tipo, a mí me pasó lo mismo, a mí me pasó lo mismo, le pidió disculpas, mirá dónde está el pibe, aparte, hubiera estado buenísimo para el colegio también, ¿viste? como un... pero él dice, él dice que él no hubiera dejado nunca el colegio, y él está haciendo ahora el colegio, que le falta un año por internet, Leandro, tengo una pregunta, ahí que está contando eso, Silvana, Maxi, Vale, yo le... vos cuando te empezaste a tomar, digamos, el vole, decir, yo voy a... una cosa es ir a entrenar la disciplina, pero cuando dijiste, yo sé que puedo vivir de eso, vos te diste cuenta, tu mamá, el entrenador, ¿cómo fue? No, a ver, antes de llegar a eso, yo tuve que tomar una decisión a los 12 años, una decisión que se me permitió tomar por parte de mi vieja, ¿por qué? Hacía básquet, rugby, fútbol y volei, los cuatro deportes a la vez. No te faltaba nada. Todo. Llegaba el fin de semana, y según las ganas que yo tenía, o me iba a jugar al volei, o al rugby, o al fútbol, o al básquet, ¿no? Supongamos que era el básquet, ahora los tres entrenadores restantes, llamaban a mi vieja, le decían, falta Leandro, ¿dónde está? Tenemos que jugar. Y Leandro estaba jugando al básquet, ¿no? Entonces, era un problema semanal que tenía mi familia con ese tema, hasta que dijeron, bueno, basta, ahora dedícate a algo que te guste, ¿cuál es el que más te gusta? Y la realidad es que me gustaba pegarle a la pelota con la mano. Así que esa fue una primera decisión, digamos, del decidirme por qué deporte hacer. Mirá, pasado, pasado eso, yo creo que te lo empezás a tomar un poquito en serio cuando te vas de tu casa, tu primera vez, ¿no? Donde realmente te demostrás o te das cuenta lo mucho que te gusta lo que haces, ¿no? Creo que es una decisión fundamentada. Yo también en secundario lo terminé arañando paredes, porque no estaba ni siquiera en mi casa. Entonces, digamos que creo que en el momento que das el portazo en tu casa, en el buen sentido, creo que es ahí donde empezás a tomar real dimensión de lo que podés llegar a ser capaz. Después, el destino obviamente te puede dar la derecha o no, pero ese momento es como que es clave en la vida de los deportivos. Para colmo, con vos se confundirían que como eras alto, te tomaban como un adulto, como un cálculo yo, pienso yo que puede haber sido así. Y en realidad vos tenías un físico de adulto, pero con una capacidad intelectual de un adolescente. No, no. Aparte, Maxi, a ver, que yo a los 14 años, tener que cocinarme, ¿no? O sea, era como que ahora soy casi un chef profesional, te diría, gracias a esto. Ahora, delivery. Delivery. Salió bien, salió bien. Pero claro, a ver, son esas cosas las que realmente te hacen crecer, madurar y entender, ¿no? Madurar de golpe. Claro. Responsabilizarte. Yo, yo no pago. Toda experiencia te sirve, te suma, te puede ir bien o mal, ya repito, eso te lo dirá el destino, pero creo que son cosas que hay que vivirlas, y todos los que puedan tener la oportunidad lo tienen que hacer. Exactamente. Maxi, Maxi, yo no puedo creer, cuando lo veo, lo escucho a Leandro o a Silvana, a mí me pasó, pero bueno, 13, 14 años, Maxi, estamos hablando de criaturas, 13, 14 años. Bebé, bebé. Sí, bebé, entonces, esas decisiones que uno como padre tiene que tomar es decir, bueno, sí, me la juego, porque lo veo disciplinado, profesional, que en vez de ir a los cumpleaños, quiere ir a jugar al fútbol, quiere ir a jugar al tenis, o como decía Silvana del hijo, que quería, no, jugar Valeria a todos los deportes, entonces, este chico, hay que, porque todos los chicos, yo digo, tienen talento, el tema es saber, encontrar ese talento, y trabajar toda esa energía, y esa intensidad, en esa ola de talento, y eso después van solos, escúchame, Maxi, Leandro, yo la noté ahí, que Silvana tiene una foto atrás de ella, puede ser, que es ella, ¿cuál? ¿El vestido de novia? Esta foto que tengo acá, esta. Perdón, sí, sí, porque veo un meriñaki, ¿qué es un meriñaki? Ese vestido que tiene. No, ese, ese cuadro, ese cuadro, de aquí decís, estoy vestida de tenis, de con ropa de tenis. ¿Dónde la que está atrás? Ese cuadro que está atrás. Ese cuadro es un cuadro espectacular, que es un campanela que tenía mi mamá. Mirá, mirá, ¿viste? Como lo he mostrado. Esa es mi madre, lo tengo, lo tengo de marca, es la que, es la, ¿sabés lo que es? Es la que me custodia la noche. Yo tengo los guaruras, ¿viste que en México se dicen los guaruras, los que te custodian? Sí. Esta es mi guarura de mi mamá, es uno de los temas que, yo creo que nunca me dejó, hace dos años que, ahora va a ser dos años que se murió, y es uno de los temas que, no me deja disfrutar del todo lo de, lo de Diego, del tema de mi madre. Y Diego también, Diego tiene una relación tremenda con mi mamá. ¿Eh? Y cuando me traje, ¿qué? Así sos vos, sos una madraza porque te lo transmitió tu mamá. Pero acordate, siempre lo decimos con Maxi, que, yo no creo en, decir en las muertes, para mí se convierte en angelito, y pasan a estar adentro nuestro, y son esa voz, que nos susurra, y cuando estamos en el piso, ahí, mal, todos nos dicen, levantate, hijo de perra, porque en el caso de tu mamá, pero, ¿vos sabés algo? ¿Sabés lo que me pasó con mi papá? ¿Viste? Que lo que primero te olvidás cuando alguien se muere, es la voz. No sé si sabés. Cuando alguien se muere, lo primero que no te acordás, es la voz, es increíble. Entonces, de mi vieja, tengo tantos, tantos mensajes, porque ella era un desastre con el teléfono, ¿viste? Entonces, cada vez que mandaba un WhatsApp, me decía, ¿te estoy hablando o no? ¿Viste? No sé lo que es. No sé lo que es. Te pillás de la pisa. Yo subo todo el tiempo, yo en Instagram meto todo el tiempo a mi mamá, cuando miraba los partidos de Diego, no sé lo que era mi vieja, mirando los partidos de Diego. Ah, no, no, te morís. Sigasme. Pero pará, la llevabas, contame, contame esto, la llevabas, la sentabas en el curso central de Buenos Aires, o en los clubes, y se ponía a ver a Diego, y charlaba con todo el mundo. Pero vos no sabés lo que era mi mamá, mi mamá vivía en Vidal y Pampa, ella bajaba, todo el mundo ya sabía que era la abuela del Peque, vos entrabas a la casa de mi vieja, toda su ladera era ploteada de los diarios de Diego, parecía que no tenía otros nietos, o sea, el Peque, el Peque es como que era, ella no entendía nada de tenis, de nada, pero sabía ahora más que uno, por ejemplo, decía ese Kirgio de miércoles, ella hablaba de todo como si estuviera, ¿entendés? Kirgio es un australiano que juega, ¿no? Para que se sabe. Kirgio es un tenista australiano que juega. Es muy transgresor. Claro, mi mamá no hace acordar mucho al papá de Maxi, porque siempre está orgulloso de sus tres hijos, a mí cada vez que hoy siempre me hablan, de que está orgulloso Mario de los tres hijos. ¿Y qué más te hacía tu mamá? Hablando de mensajes, vamos a escuchar un poco los mensajes que tiene Valeria, que pase al teléfono de WhatsApp, si se acuerda, en el celu. Exactamente. Tenemos mensajes, bueno, varias personas se han comunicado, todos mensajes, obviamente, con respecto a Diego, diciendo algunas cosas, todas, por supuesto, recordándolo. Y después tenemos mensajes de Poppy de Arteaga, de Miguel Martínez, y de Marcelo Alejandro, que también, deseando suerte, diciendo que va todo bien, mucho pulgar para arriba, mucha, mucha energía, mucha buena, buena vibra, digamos, así que lindo. La gente, por supuesto, convocarla que siga comunicándose, que saben que tienen un espacio abierto para poder transmitir todo lo que estén pensando, sintiendo, y quieran comunicarnos, y contarnos. ¿El celu, cómo es el número? Ya te lo estoy pasando, vos sabés que lo tengo que, todavía, aprender, ¿eh? 2, 2, 1, 60, 19, 80, y, perdón, vamos de vuelta, 2, 2, 1, 60, 19, 814. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo es el Instagram de Silvana? Así la empezamos a seguir a Silvana, claro. Silvana Dayez. Yo soy Dayez, como 10, pero con una, o sea, yo no soy Schwarzman, yo soy Dayez. Ahora me conviene ser Schwarzman igual, pero, pero soy Dayez. Yo uso en todos lados, mi nombre es soltera. Silvana Dayez. Mirá, muy bien, mirá, mirá, ¿qué está haciendo el zorro ahora, por ejemplo, en este momento? ¿Tu marido qué está haciendo? No sé, dije, ¿qué estás haciendo? Está tratando de entrar a la página y no puede entrar para escucharnos, algo está pasando. Mirá, mirá, y Mer, ¿qué está haciendo? Mer está preparando todo por el tema turístico que abre ahora el primero de diciembre acá en Tandil, así que trabajando a full para esperar a la gente nuevamente que... dice que no puede entrar a la página, ¿qué pasará? Ahí, 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 atento, ¿qué pasa con la página, Leo? No, no puede entrar, ¿eh? Los que están siempre son los padres de Maxi, ¿eh? Siempre están escuchando. Ni por Facebook, ni por... Ni por YouTube. Ni por YouTube tampoco. Televisión en vivo, es. Televisión en vivo. Esto está buenísimo, ¿qué no me voy a quitar en vivo? Esto es bárbaro. Si no pasara esto, no sería vivo, es así. Claro. Esto es bárbaro. Estamos en un momento, la verdad, de... en este medio bellísimo. Tienes que apagar todo y volver a entrar. Sí. Como en la ciudad de La Plata, la verdad, te digo, ahora me estoy... Como que a veces me agarra que va y vuelve el estado de ánimo, como decís vos, Gachi. Ya estoy similizando ahora. Es como si fuera un electrocardiograma. Sí. Y trato de mentalizarme, pero es difícil. La verdad que... Pero te veo bien, ¿eh? Te veo bien. Aparte hablamos más nosotros que con nuestras mujeres. Porque hablamos todo el día. Es terrible. Estamos todo el día hablando. Escuchame que te iba a decir. Como si fuera... Se va a jugar la fecha. Mañana iba a haber fecha de fútbol. Lo postergaron para el día sábado. Va a haber... Va a haber el fútbol al final, el fin de semana. Así que... Vamos a ver los resultados. Es todo. La verdad que entre el COVID y esto que no ha sucedido... Boca suspendió el partido de ayer. A la noche iba a jugar Copa. Con el Insta. Por pedido exclusivo... Por pedido exclusivo de Carlitos Tevez. Fueron a Colombia y tuvieron que retornar. Independiente jugó igual. Yo... La verdad que... Esto va a haber que salir de alguna manera u otra. Va a ser muy difícil para todos los argentinos. Lo que más duro... Lea... Yo no sé cómo puede ser la situación de un deportista. No sé. Te paso la bola a vos, Lea. A ver... Cómo lo verías vos hoy... En tu rol de deportista... En los técnicos... Es muy difícil, ¿no? Porque no estás en esa situación. Pero... Ponele el P que hoy... ¿Qué te dijo vos que no atendía a la prensa directamente? Que lo han llamado... No, él no. Él no. Yo a mí me... Me mandaron muchos, la verdad, como para que... Si podía Diego salir. Y me dijo que la verdad... Me dice... La verdad, mamá, no tengo ganas. No. No tenía ganas. Nada. No. Estaba muy bajoneado. La verdad que Diego lo quería... Diego lo quería mucho y lo defendía cuando la gente hablaba. Para él... O sea, que nadie lo toque. Viste. Que nadie lo toque a Maradona. O sea, era su ídolo. Imagínate que él se llama por él. Ahora hay en Twitter toda una... Cuando hay jugador al máster... Lo están entrevistando y le preguntan por qué se llama Diego. Y ahí cuenta que se llama por Maradona. Hace nada de esto. Veinte días. ¿Quién iba a pensar que ya se iba a morir? La verdad que es muy... O sea, yo no coincido en el hay que seguir o el telón o como dicen los artistas, ¿no? Pero realmente es una persona que ha tocado en lo más profundo del corazón de muchos. Yo nunca vivía algo igual. Yo nunca vivía algo igual. Nunca me pasó de llorar dos días entero. Porque la verdad, dejé de llorar a tres horas. Pero cada cosa que pasaba me emocionaba mucho. Y me hacía recordar mucho a mi infancia. Allá por el año 79, Lea. Me levantaba a las cinco de la mañana. Televisor en blanco y negro. Y ver los partidos de la selección juvenil. Qué dupla, ¿no? Ramón Díaz-Maradona. ¿De acuerdo? Calderón. Ramón Díaz-Maradona. El pinche judero. El pinche judero. Igual yo te digo algo. Es tremendo, ¿no? Todo esto lo que pasa. Pero yo siempre digo que es pobre el que se va. Porque el que queda sigue haciendo la vida. No es pobre. O sea, Dios ni averiguarde. Salvo una muerte de un hijo. Estas cosas que yo creo que en la vida uno puede manejarlo. Pero después es pobre el que se va. Porque cada uno sigue haciendo su vida. El que se fue nunca más. Un tipo de 60 años. Tenía, pero ¿sabés qué? Lo que pasa es que estaba demasiado enfermo. Pero tan joven. Muy joven. Tan joven haberse ido. Ya está. ¿Viste? Como que después esto va a quedar... A ver, yo no voy a comparar. ¿Te acuerdas cuando se murió Rodrigo? Cuando se murió Rodrigo. Era tremendo también lo que pasó acá. Fue más famoso. ¿Viste, Silvi? Fue más famoso cuando murió que cuando estaba vivo. Por eso es mucho más famoso. Pero yo lloré porque Matías, mi hijo el otro, hasta el día de hoy, tiene la cara de Rodrigo pegado a su cama. Tiene una esculturita que yo le compré. Una esculturita de Jessop de él, de Rodrigo. Matías es como que, no sé, como su santo sería. Pero también, viste, como que uno, por él ya, o sea, se sigue escuchando la música, pero el que se va ya está, nunca más. El otro, el que queda acá, le hace el... Pensemos, para tomar también un poco de envergadura, Freddy Mercury, cuando vino a Vélez, allá por el 81, antes de la guerra de Malvinas, que muchos lo acusaban a Diego de haberse sacado una foto con la camiseta, una remera inglesa, pero había sido antes de la guerra de Malvinas. Y Freddy Mercury se sacó una foto con la camiseta de Argentina y Diego, en ese momento, se sacó una foto con la remera inglesa. Después, muchos malintencionados lo criticaban, o querían, como que era un ven de patria, como que era un no sé qué. Y la verdad que, en ese momento del boom de Freddy Mercury, un Maradona que ya había asomado, que ya había ganado cosas, que ya era conocido a nivel mundial, sin Instagram, sin Twitter, sin Whatsapp, sin celulares, sin fotos de nada, el flanco era un grosso. Cuando apareció, ¿te acordás, Galle, con tapado de piel que venía de Europa? En Europa se usaba... Un zorro, se vino con un zorro un crack. Y venía todo... porque la onda allá es un artista. Yo también tengo un tapado de zorro, ojo. No lo usás. ¿Eh? El martes lo queremos ver, Galle. Sí, cuando fuimos con Maxi y Chicho a comer, yo fui con un tapado que tengo, es un pisón. ¿Viste? Está bueno. Yo ahora, yo ahora, yo me traje uno de la Davis, cuando fui ahora a... Viste, ahora le doy letra, mirá, Valeria, le doy letra, mirá. Claro, me traje, me traje uno que no sé lo que es, de piel de mentira, todo rosa viejo, viste, que se usa esta onda. Sí. No, no. Muy largo. Con esta pandemia uno no usó un poco, viste. No, nada. ¿Eh? Escarpincho. ¿Viste? Escarpincho. Leandro. No, es esa piel, viste la piel esa que se usa suavecita ahora, tipo divino, me lo traje. Por dos mangos me lo compré en Primark y ¿sabés lo que parece que tengo? Es mejor cosa. Porque yo tenía un novio mío que decía que... Decíle que es Primark, decíle a la gente que es Primark, que es Primark, decíle. Bueno, es un lugar en Madrid que sale todo dos mangos, pero ¿sabés qué? Te cargas por, no sé, 200 dólares te cargas la valija entera. Exacto. Y es como uno lo lleva, ¿viste? Yo tenía un novio mío que decía que la marca se llevaba en el orillo. Bueno. Leandro Mali, volvía del aeropuerto de Italia. Tapado de piel, Leandro Mali, no. No, no, no soy. Poyera escocesa. Poyera escocesa. No, mirá, mientras más simple viajaba, mejor era para mí, sinceramente. Y con menos cosas en la mano también. Che, Lea, escuchá, y mi grupo musical en Italia, ponele. Vos te habías ido de acá que se escuchaba cuando te fuiste. Qué música. Uy, acá es bueno, acá eran los redondos, era... Soba Estéreo. Llegaste a Italia. Llegué a Italia y me copé muchísimo con una banda de rock italiano que se llamaba 883, en número, ¿sí? Oto, 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 oto. Nos podemos buscar después, ¿eh? Al día de hoy lo sigo escuchando. La verdad que me hicieron mucha... ¿Cómo se llama Laura Pausini? 883. No, Laura Pausini no, Ramazzotti tampoco, muy melódico. Eso es para el gallego, yo soy más rock. El gallego escucha a Laura Pausini. Sí, vos sabías, el Loma de Zamora. Ah, mirá. Mientras que no escucha a Arjona está todo bien. No, no, a mí... A mí me gusta levantarme, ya que hablamos, a mí me gusta levantarme y escuchar música clásica cuando me levanto. Esto es serio. Cuando me levanto me gusta escuchar a Plácido Domingo, me gusta escuchar música clásica. No, en mi vida, en mi vida se me podía ocurrir que vos haces eso. No, 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 no. Cualquier cosa menos música clásica. Que no hay algo que digan que yo escucho música clásica cuando me levanto. Yo ya me levanto con un pedo atónico desde que empiezo hasta el término. Valeria, que me guste. Me vendría bien escuchar, ¿eh? Valeria, ¿con qué desayunas a la mañana? ¿Se van a reír? Radio Disney. ¿Eh? Radio Disney, que tiene todo variadito. Lo tengo en la tele, lo pongo en la tele, es tranqui, variadísimo. Así que bien. Pero antes de contarles que escucho de música, les quería contar que tanto en Face como en Twitter se está viendo perfectamente el programa. Así que entren a Twitter, Info La Plata, en Face, Info La Plata Noticias. Y no dejen de mandar sus mensajes, sus saludos o lo que deseen al 221-601-9814, que es el WhatsApp. Maxi. Yo te digo, yo me levanto, ¿sabes con qué? A las seis y media de la mañana ya estoy con Longo Barri. Ah, mirá, mirá. Mirá, mirá. Y después escucho Radio Mitre y después a la una de mediodía me voy a Fernando Bravo, que es mi ídolo del mundo, de la vida, hasta las cinco de la tarde que me voy a Mitre de nuevo con Leuco. Fernando Bravo, hablo con él como si fuera de toda la vida. Me llaman, el Peque es de Continental, yo digo. Mirá. Mirá vos. Mirá. Ah, no sabés lo que soy. Vos sabés, te cuento una anécdota rápida. Mi vieja era Adilka a los concursos telefónicos. Sí. En épocas, que yo te hablo, yo tengo 48, 14 años tendría. ¿Tú sos un bebé? ¿48 años? ¿Eh? ¿48? Sí. Nada. Wow. Ay, qué lindo, gracias. Yo tengo diez más que él. Diez más tengo yo que él. Vos, yo también. Mañana cumplo años. ¿En serio? ¡Epa! ¿Qué? ¡Muy bien, Silvana! Mañana, mañana, 27 de noviembre. Mirá, qué lindo número. 27. ¿Scorpiano o Sagitario? No, Sagitario. Sagitario. Sagitario, Sagitario. Bueno, dije, no le corto Sagitario. No, no la pegas con el bien. No, 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 no. Yo te digo una cosa, gallego, con un Sagitario no me pelearía ni pelearía ni pelearía. Nunca. Así que mañana, mañana espero de lo fácil a lo difícil que me manden, aunque sea un scorn, algo. Estamos, ahí me estaba llamando un patrocinador que no sabía que estamos, el muchachito me estaba llamando y quedaste vos en llamar, eh. Gustavito Andrade. Gustavito, te llama. Gustavito. ¿A quién? ¿Quién nos tiene que dar algo? No, yo te cuento algo. Sí, ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos. Tenemos... Silvana. Silvana. Algo. Van a ir a buscar, van a ir a buscar, y Mali tiene que pasar el detalle, remera, chomba, camisa. Tenemos que ir a buscar. ¿Estamos así? Sí. Bueno. ¿En qué marca? ¿Verdad qué bueno? ¿Qué marca? Todavía no se puede decir, todavía no se puede decir. Todavía no va a salir. Vamos, hasta que no se firme. El plantel de Boca va a usar esa marca, y te digo, hoy estuvo la persona esa que tenía que hablar yo, estuvo hoy con Castrilli, y Mariano Klopp también usa esa ropa. Pero bueno, más y para, dejame decirte algo, que digas a la audiencia. O sea, decíle quién te hizo escuchar a Nicky Jam, que te empezó a gustar y te hice ver la película. ¿Quién te hizo fan de Nicky? Uh, terrible. ¿Vos? ¿Eh? ¿Vos, vos? ¿Eh? No, había ido, había estado, había estado en Medellín, y este me empezó con el... ¿Cómo es que decís? Cangris. Los Cangris. Los Cangris. Los Cangris. No sé ni qué era Los Cangris, viste. Aparte decía, claro, después cuando vuelvo a Colombia digo, ah, la miércoles, y Nicky Jam la rompió en Colombia. Claro, él se inició su carrera en Medellín. Ahí fue cuando dio el salto. Muy grosa la película del chico. Muy linda. ¿Eh? Muy, muy linda, muy linda, muy linda película. Lo voy a ver, lo voy a ver. ¿Es que es reggaetonero que le gusta? ¿Por qué querías, vos por qué querías que haya la música de Coldplay acá? ¿A quién, a mí? Ah, lo primero, es cierto. Uma, porque me encanta el tema Uma porque lo escuché cuando tu hijo juega, ahí que juegan en el Buenos Aires, el Outtennis, siempre ponen esa música, viste. No, no, es que siempre, porque T y C lo tienen como cortina. Are with you. Me encanta ese tema como me gusta el tema de la Champions. El tema de la Champions me encanta. Son temas que son espectaculares. ¿Cuál es el de la Champions? ¿Cuál es el de la Champions? Y no, para cantar no estoy yo. Hoy Maxi me retó, hoy Maxi me retó porque me dijo, tenés la voz muy cocoba, así. Una de la Champions y otra de Nicky Jam. Alfio. Ah. Alfio Andrade, ¿eh? Alfio Andrade, ¿eh? Entonces me dijo, fijate, tomás algo para la voz, bueno. Es más, la... No, no, escrito, esto hay que empezar a vocalizar, ¿eh? Preguntale a Valeria. Valeria. Te siento caliente antes de arrancar. Te siento con piel. Te siento de carbonato. A mí me dijo, me llamó, me dijo... Un poquito de ron en el té. Un poquito de ron en el té, pero un poquito. Un tach. Mi hija está practicando canto. Viste, ahora. Bien. Y arranca. O, m, a, u, a, c, viste. Y se escucha. Ah, bueno. No, no. Es que ahora, miráme, sacamos la técnica. Claro. Escuchame una cosa. Paga uno, paga uno y es doble. Escuchame que me olvidé de decir que hoy estuve hablando con Chelo y me dijo, Galle, no sabés cómo estoy con las gorras Winche y con Nathalie. Hablé, me dice, Winche, me dice, no sabés cómo estoy con las Winche. Y me dice, estoy vendiendo, todo el mundo quiere Winche. Y digo, ah, mirá qué bien. Digo, bueno, te voy a ir a visitar al local que tenés ahí en Belgrano. Así que, bueno, tengo que ir a visitarlo. Tenemos que ir, Maxi. De otro lado, visitarlo a Chelo. Ahora, ahora, ahora tienen mallas y remeras también. Ah, la miércoles. Por eso. Ah, mirá. Me dijo, me dijo. ¿A dónde le dijo? Mallas y remeras. Y trabaja la pública. Mallas, remeras y carteras. Marroquinería también. ¿A dónde estamos? ¿En el centro? ¿Qué compre? En Belgrano. En Belgrano. Guinche 21. Guinche 21. Guinche 21. Sí, eso es impresionante. No sé, la gorra lo que son. Chicos, fuera de la gorra. Impresionante. La rompen. No saben, aparte de los logos que tienen. Impresionante. Sí. Te digo. Y unos precios muy baratos. ¿Cómo viene la temporada en la costa, Valeria? Cuente, a ver un poquito. Y está complicado acá el tema. Estamos esperando ya el primero de diciembre se abre todo. Ya pueden ingresar todos. Hasta ahora veníamos con la modalidad que solamente los no residentes con propiedad, digamos, podían entrar. Así que, bueno, esperando ya el primer aluvión, digamos, de turismo. Cada localidad fue manejando las cosas distintas. El Partido de la Costa se unificó en el criterio de que puedan ingresar o hay inconvenientes. Localidades como Pinamar, supongamos, pusieron que tienen que estar 15 días, sí o sí cada turista. Bueno, han puesto cada uno sus medidas según la situación sanitaria de cada uno. Acá no tenemos muchos casos, así que, bueno, se está esperando una buena temporada, justamente. Y preparándonos, o sea, se empieza a ver toda la parte comercial. Empezó un poquito antes que otros años. Así que, bueno, preparándose gastronomía y todo lo que es el protocolo para, obviamente, asegurar que todo el mundo esté bien. Y, bueno, todo lo que sea preventivo, ¿no? ¿A cuántas cuadras del mar vivís, Valeria? Yo a siete cuadras estoy del mar. ¡Uh, feliz! No me envidiense. A siete cuadras del mar estoy. No, es... ¿Sabés qué es una de las cosas, Leandro, que me gusta también de Tandil, por el clima? Tandil es maravilloso. Es la cosita. Es más, voy a unas cabañas en Tandil, que él las conoce seguro, que están frente al lago, que son vidriadas, todas de tronco. ¡Sí! Bueno, a esas cabañas maravillosas, son mi lugar de estadía en Tandil, frente al lago, maravilloso circuito. La próxima Bicycle y cenamos juntos y les mandamos una foto a esta gente acá de la radio. Me gustó. Ahí está, acá cenando juntos desde Tandil. Sí, sí. ¿Qué diría Galán? ¿Qué diría Galán? ¿Qué diría Galán? No, pero por favor. ¿Qué diría Galán? ¡Callando! No, ustedes seríamos la envidia. Los quesos y salamines, no, no, no. No tienen espacio, muchachos. Los quesos. ¿Qué te veranea, Silvana? Silvana, ¿qué veranea? Bueno, yo veraneaba en Punta del Este, en mis épocas buenas, porque teníamos casa ahí. Después, 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 en realidad, veraneo, lo que pasa es que yo voy con Diego en muchos lugares, entonces es como que medio, pero en realidad, si no, estoy yendo mucho a Mar del Plata porque una amiga mía nos invita que tiene casa en el bosque. Sí, en el bosque de Peralta Ramos, y la verdad es que me vuelco loca porque no vamos al centro de nadie, estamos ahí en las playas de ahí, está buenísimo. Por lo general, estamos en la playa de Mar del Plata. Yo te voy a explicar, si alguno me va a seguir, va a ver que para mí, mi lugar en el mundo es el mar, no es que me meto en el mar, pero yo ya veo el mar, piso la arena, ya no necesito más nada. No necesito más nada. No existe no ir un año a tocar el mar, me meto nada, eh, tipo acá las viejas como se meten así que te cae la audiencia porque me da miedo el agua, la verdad que me da miedo, pero yo veo el mar, el sol y para mí ya no, no. Maxi, Maxi. Yo te veo nadador olímpico, mar abierto, eh, viene Meolans de aguas abiertas, ¿cómo lo ve Leandro? No declara nada. Yo te digo lo mío, mi mujer, mi mujer, no se mete en el mar, le gusta tomar sol todo el día. Porque es enferma del sol, está todo el día así, tomando sol. Yo estoy en el bañero 12, que juego con el hijo de Silvana al fútbol, me tocó jugar, ¿sí? Ahí en Mar del Plata. Con Maxi. Y bueno, ahí estoy con Natalie también, estoy con Chelo, y bueno, y juego al fútbol. Y nada más, juego al fútbol, hablo con los muchachos, hago un truco, pero no me meto en el mar, no me gusta el mar. No, a mí no me gusta el mar para meterme, pero lo miro, yo ya miro el mar, yo ya, es para mí, es increíble. La verdad que te digo que a mí me, la otra vez fui a Valeria del Mar también. Sí, precioso. Alquilamos en un lugar divino, que estuve ahí, nada, cuatro días, pero es como que estaba la playa en el hotel, y era, no, no, fuimos en mar. A mí me gusta cuando hay tanto quilombo de gente, y eso no. No, bueno, a nosotros nos pasa eso, nosotros disfrutamos lo que es la época de octubre, noviembre, marzo, abril, porque la playa es nuestra. No tenés tanta gente, la manejás de otra manera. Y es lo que decís vos, es esa cosa de decir, necesito desfijar bajo la playa. Te descalzás, caminás por la playa, ya está. Yo tengo que subir el agua, pero la caminata en la playa es maravillosa. Sí, es sanador, es realmente sanador. Mirá vos, igual que gallego, gallego. Aparte, te explico otra cosa, yo soy compradora compulsiva, de lo que haya, compro en la playa. No, eso es un peligro. Con las trenzas, con las trenzas, los metidos largos, las trenzas. No, no sé lo que son. Mi mujer es igual. Mi mujer es igual, vale. Las masas. Las masas. Las masas. Mallas voy y me compro, puedo comprarme, no sé, cualquier cosa. O sea, me encanta comprar en la playa, me encanta. Porque, explícale a la gente, explícale a la gente que las masas son, como dice mujer, una, para tomar sol, porque no te podés meter en el agua con una masa, que después tomás sol y se te mancha. Así es, Julio. Por supuesto. Una masa para bañarse, la otra masa para bañarse. Tampoco te podés poner una masa blanca para la playa, porque se te pone la arena y queda espantosa. Horrible. Pero la masa blanca, la masa blanca. Es maravillosa como queda con el tostado. La masa blanca. No es lo que estamos hablando, Maxi, eh. Mirá. Hay una playa. Hay una playa. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta lo que estamos? Hay una playa argentina que iba Diego Armando Maradona. ¿Cuál? Calculo que Leandro Mali la debe conocer. La playa se llama Marisol. Marisol. Sí, en oriente. Cuando uno va, ¿lo ubica a Mali? ¿Lo que le estoy diciendo? Por supuesto. Al lado de Claromicó, Reta, esa zona. Exactamente. Diego Armando Maradona iba a esa playa, no lo sabe nadie. Y uno que está en el ambiente del Fobal se enteró de eso y es, pasa el satélite por arriba, vas con el telefonito, cuando pasa el satélite te bajan todos los mensajes en ese momento y tenés que hablar, hola, ¿qué haces Leandro Mali? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Se fue y te quedaste sin señal. A esa playa, pero es un lugar alucinante, eh. Un lugar para 200 personas. Queda, sí, por Claromicó para el lado de Santoro. Ah, Claromicó es espectacular. Yo fui a un torneo con Diego ahí. Es increíble. Mirá. Claromicó, mirá. Qué hermosura, los lugares que he ido, viajé con este pibe que no sabía ni que existían yo. Tres Arroyo. Exactamente, la playa Tres Arroyo. Claro. Tres Arroyo. Tres Arroyo. Sí. Qué hermoso que es. La foto. Aparte, nunca terminás de conocer Córdoba. No terminás nunca. Nunca. Siempre te sorprende con algo. Es un río. Es un río con el río por todos los lugares. Parece que estás, no sé, en cualquier lugar de Europa. No parece que fuera. Es increíble hasta el cucú. Me saqué fotos en el cucú. Maxi, ¿te diste cuenta de algo importante? ¿Te diste cuenta de algo importante, Leandro? ¿Qué? Siluana, Leo, que estás ahí. Valeria, que estamos hablando, ¿sí? De lo hermoso que es la Argentina. Y no hablamos de otros países que también. Pero lo lindo, lo que tenemos nosotros, los argentinos. Así es. ¿Se dieron cuenta? Yo te digo, yo fui a Pehuenco, de pasada, cuando íbamos a la Patagonia. Y ves, el amanecer en el mar y el atardecer frente al mar. Y tenés una corriente cálida que entra de Brasil, ahí en la zona de Punta Alta, una corriente cálida de Brasil. Y el mar es cálido. Te metés y no es frío, ni como en Mar de Plata, ni como en Pinamar. Es alucinante. Pehuenco a mí me gustó mucho. Algunos atribuye el tema de las aguas vivas y eso, pero muy raro que pase. ¿Sabes qué lío va a tener Silvana con esos pelos cuando se entra a bañar? Mamá, mamá. Cuando se mosca el pelo. No, no, nada, mirá. El secador, ¿sabes lo que es el secador? Debe tener uno de 5 mil. Jamás. ¿Sabés la única vez que me sequé el pelo? Cuando se casó mi hija que me lo hice lacio. Parezco otra persona. Me hice todo lacio, así era una señora fina. Ahí mándate planchita. Ahí mándate planchita. No, 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 planchita no. Se hace con el mismo. Alisado. No, con el mismo me hace brushing y después se mueve así. ¿Cómo le ando? Le ando romani en playa. ¿Es de reposera o busca la actividad del beach volley? No, mirá. En mi caso, playa puede llegar a ser algún fin de semana libre, bancado para el lado de Villa Gesell, porque tengo gente conocida, amigas ya. Si no, yo soy más de la Patagonia. Los lagos y las montañas en el verano. Listo. Yo soy un fanático de la pesca con mosca y... Mirá vos. Y nada, siempre que puedo, mis 15 días en verano me los hago siempre, seguramente en algún lago o río de la Patagonia. Mi esposa es de Villa Regina. Bueno, para esa zona rumbeamos también. ¿De ahí Celia? Celia de ahí. Ahí, ahí, ahí es. Pero lo mío, lo mío es la Patagonia más que... Reina, reina de la Vendimia fue mi esposa. Estamos hablando... Ah, mirá, tonto para elegir. Sí, sí. Vos sabés, mi suegro era el peluquero de Villa Regina. ¿Viste? Entonces, quería chumear, a ver. Entonces me fui, uno de los primeros veranos, generalmente vamos en verano, para las fiestas, ¿viste? A saludar. Entonces voy a la peluquería, me siento... Y el tipo, viste, te sacan al toque que no sos... No sos autóctono de Villa Regina. Y me buscaba la lengua. Y me dice, ¿qué hacés vos acá? No, vengo, mi esposa... Soy poncharelo, soy poncharelo, trabajo con chips. Soy poncharelo. Sí, poncharelo. Y me dice... Bueno, me dice usted que... Digo, no, mi esposa, mi esposa, Tamara Cabello, la hija de Pelito, me dice... Lo mismo que el tonto te dice a vos, ¿viste? Y sí, ella había sido, en la época del 18 año, 17, en la época del secundario, había sido reina de la bendimia, conocida en la Patagonia. Así lo dijo. Fue un asalto, Silvana. Eso, había que hablar, ¿viste? Con esta cara no, me moría. Poní una foto de Tamara, ¿verdad? Había que... No me lo imagino. Nunca me imaginé que estaba con una reina de la bendimia, ¿eh? Y, viste, son esos... Argentina, país generoso... ¡Ay, qué graciosos! Chicos, les agradezco, la verdad, son 11 y media, una hora y media del programa, la verdad que culminamos este día jueves, el segundo programa, esperemos el martes estar con la plantilla completa. Vamos a tener que empezar de a poco a afrontar este momento a... Bueno, como dijo el gallego también, Diego es una persona alegre que quería el bien común para todos los deportistas, para todos los argentinos, ¡Ay, Dios, qué santo! con los latinoamericanos, todos los latinos, él tenía un ida y vuelta bárbaro, así que, no sé, desde mi humilde lugar, yo, yo, la verdad, que soy muy agradecido a Diego Armando Maradona, porque la verdad que disfruté mucho, me alegraba cada fin de semana, me hacía el sacrificio que no hice por otras cosas, lo hice por él, por ver los partidos Napoli temprano, por ver el Mundial Juvenil en Japón, así que, Diego, yo, la verdad que voy a estar muy agradecido a él, y a Chicho Serna y a Gallego por haberlo conocido, lo conozco por ellos dos, así que, un gran beso a Diego desde mi humilde lugar, y lo voy a querer siempre y lo voy a defender siempre aparte, como cosa que me ha llenado el corazón, realmente, así que, bueno, les dejo la palabra a cada uno, y lo hará. Mirá, yo solo, como digo siempre en estos casos, que descanse en paz, y yo creo que esté en un lugar mejor que este, o sea, debe estar ahí ya, como él decía, con el barba y todo, y deben estar ahí dándole la bienvenida, porque si uno no cree eso, es como que es muy triste todo pensar que se acabó, ¿no? Para mí hay algo más y tiene que estar en algún otro lugar y va a estar alegrando a la gente de allá, para mí las cosas siguen, no se termina cuando te vas, porque si no sería todo demasiado triste, así que yo, por lo menos, mi forma es pensar que esté en un lugar mejor, más tranquilo, donde, bueno, evidentemente su vida no pudo seguir acá, pero en otro lugar yo creo que va a seguir y dejó un legado acá tan importante que va a estar todo bien, si Dios quiere, y ojalá que cada uno podamos de nuestro lado poder seguir y con un muy buen recuerdo, ¿no? por lo menos yo voy a tener siempre el mejor. Totalmente, totalmente. ¿Lea? Bueno, este, programa raro, extraño, este, pero creo que hasta en eso Diego era capaz de influir, ¿no? Yo creo que lo, lo, yo si lo tengo que simbolizar en una, en una palabra, eh, me viene a la mente simplemente único, ¿sí? Único en todo, en todo lo que él representaba, en todo lo que él hacía, en todo lo que él hablaba, en cómo en su accionar, era único. Y creo que ser único con todo lo que esa palabra conlleva, creo que, este, nos hace tomar real dimensión de lo que Diego, de lo que Diego fue en nuestras vidas, único. Así que, eh, vamos de a poquito seguramente a digerirlo, no estamos de acuerdo con que se vaya, ¿no? Creo que, eso, creo que es una, es una, una decisión común que tenemos, estamos enojados con Diego porque se fue, porque más de él, porque él es único, entonces nosotros queremos más de ese ser único, pero bueno, tenemos que, creo, digerirlo y aceptarlo, respetarlo, ¿no? Creo que hay que respetar que Diego se fue y recordarlo como lo que, lo que significó en nuestras vidas. Así que, bueno, nada, eso, eso para decir muchas gracias. Gracias, Lea. Galle. No, yo, simple, de darle la libertad que toda la vida pidió y ahora la va a tener, ahora va, ahora está arriba, no sé si el Barba va a jugar ahora en el banco suplente porque llegó el día titular, así que, hay que ver dónde va a jugar y dónde se van a colocar, tienen que jugar juntos, porque juegan bien siempre juegan juntos y darle paz y sobre todo me gustaría que los hijos estén juntos y que no se peleen y que estén unidos, ¿entendés? Y bueno, y decir que tuvimos un programa, bueno, medio raro, pero lindo, hubo buena energía, la pasamos bien, tiramos buena onda, hablamos de la playa, hablamos de todo un poco que estuvo bueno y les quiero contar algo rápido que hoy voy a sacar el registro, a renovar mi registro, ¿sí? Ahí a Polo Vial, que te dan la licencia de conducir y quiero saludar porque les digo, Soledad, Federico, Sabrina, Constanza, Rodrigo y Violeta Aguirre, unos cracks, me dieron toda la facilidad para que aprueben, para que haga esto, una facilidad, una atención, una educación, la verdad chicos, eso es el Loma de Zamora, es impresionante el Polo Vial, lo bien que te atienden, los representantes son los chicos y eso está a cargo de Violeta Aguirre, así que gracias a toda la gente de Polo Vial por cómo me trataron y bueno, eso es muy importante, así que bueno, y mañana voy a llamar a ver si tenemos novedad con la Roquita, así que si tengo que ir a ver con la Roquita voy a tener que ir Leandro Mali y tenés que tener novedades para mandarme algo por mi cumpleaños, exacto, ah, qué lindo que es, yo trabajé de la cintura para arriba, camisas, velas, una vincha, una vincha lo voy a mandar, una vincha, para que con el pelo tenga, tengo, tengo, juego al tenis con una vincha, qué color, porque no me puedo agatar el pelo con nada porque me duele la cabeza, no me atrapo nada, me pongo una vincha acá, nada más. Trensa cocida, ¿no? Rodete, ¿no? No, me lo trepo nada más, a veces lo trepo ahí, pero me duele la cabeza, me empieza a doler la cabeza, entonces, tengo mucho pelo, entonces, ahí está listo, Silvana, Silvana con la vincha, el gallego con el tapado, por favor, próximo programa, ahí está, nos ponemos todo ahí, ahí estamos, vale, 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 no sé qué le pasó, o se quedó sin luz, o se quedó sin luz, se cayó, así que ahora después la voy a llamar a ver qué, gracias, gracias Leo, y gracias Maxi, tenemos que agradecerle siempre a Walter Perna, que nos apoye, siempre está con nosotros, un saludo a Leo, al productor Walter Pernaz, a Leo, que hace la logística, que se estaba moviendo muy bien el programa, sí señor, y al dueño de Info a la Plata, Mario Ciancaglini, grande Mario, y un gran abrazo a todos los oyentes, esperemos haberlos distraído, que sea dos horitas, como para que se distraigan, y bueno, vamos a traer buenas vibras, y darle para adelante, nos estamos viendo el próximo martes, 22 horas, seguramente va a estar Mauricio, va a estar Franco, si Dios quiere, Luis, va a estar Luis Calil, desde Brasil, así que, un gran abrazo chicos, muy amables, y que tengan una linda velada de jueves, gracias Silvana, al contrario, gracias, chau a ustedes, gracias por estar, gracias por hacerme grande, chau, buenas noches gente, gracias, gracias. Gracias por ver el video.